¿Qué es esto? No. ¿Esto? Ah, bueno, yo pensé que era la otra vaina que crecía. ¿Cuál es? Ah, sí. ¿No te acuerdas? Es una vaina... Es una vaina peor, ¿verdad? Es una vaina peor, ¿verdad? Pues la vela está mal y no coge nada de aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo? Levantame el supo de ataque. Ya. Arreglame la cámara. Gíramela. Ya. Por allá, por allá. Y 먼저 Throw, Pirlo,ёлja. Rónd y, Rónd y, Rónd y, Rónd y, Rónd y, Rónd y. Rónd y, Rónd y, Rónd's, Rónd y, Rónd y ránd. la cámara la cámara la cámara la cámara si east east cuistic 동 un en 5 Gracias por ver el video 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 Like it? Like it? Like it? Like it? Like it? Like it? Gracias por ver el video. 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 Gracias.